Ya. Como parte también del turismo en Venezuela en este recorrido, también forma parte de nosotros en la producción de este canoado y muchos patrones. Y por el otro lado tenemos a Samir Flores, otro de los integrantes de este super evento que se lleva para atrás, recorrer a toda Venezuela. Entonces, con toda la responsabilidad de Producciones Valencia, Mártir y Guanamato, Míquenos Luchos, llevamos acá esta producción. Así que, a partir de este momento, comenzamos nuestro recorrido. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chao, productora!